Cuando queremos comenzar una dieta y queremos comenzar a bajar de peso, tenemos que primero entender qué es lo que realmente queremos hacer. Mira, si es que comienzas una dieta sin saber lo que haces, sí vas a bajar de peso. No hay duda de ello. Si es que no comes suficiente comida y haces harto ejercicio, excelente, vas a bajar de peso. Pero el problema es que la mitad de ese peso que vas a bajar no es solamente grasa, sino que es músculo. Entonces ahí entra un problema. Cuando pierdes músculo, tu cuerpo necesita menos calorías al día para poder sobrevivir. Entonces la dieta perfecta que quieres hacer es una dieta que te permita mantener el músculo que tienes. No importa cuánto músculo tengas, seas hombre, seas mujer, lo importante es que mantengas la cantidad de músculo que tienes y que lo que pierdas sea solamente grasa. Entonces ya sabes, cuando pienses en que voy a bajar de peso, no pienses en general, solo quiero bajar de peso. Lo que quieres hacer es mantener el músculo que tienes y perder solamente grasa. Bueno, eso fue todo simplemente por este video. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.